Chico bestia al viaje del hombre salvaje 161, 182, final, zorro novelas ligera, si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 161 los doppelgangers demoníacos salieron a toda velocidad del túnel listos para enfrentarse a sus originales. gritaron con ira y desafío demostrando el desprecio y el exceso de confianza que habían mostrado cuando se enfrentaron por primera vez a Starfire, Keyborg y Beasboy años atrás cuando Trigon había conquistado brevemente la tierra parecían imperturbables ante los cientos de robots Slade que habían unido fuerzas con Ning Twin y su equipo combinado esta vez los homólogos oscuros se equipararon a sus originales y no se dejaron cambiar los héroes comprendieron que debían ser implacables con sus copias que no tendrían piedad con ellos Ning Twin se encontró primero con su gemelo malvado y ambos sacaron sus bastones de esgrima y comenzaron a batirse a duelo sus movimientos se reflejaban entre sí mientras se batían a duelo en la ladera de la montaña eres patético su copia ari se burló de él mientras pasaba a la ofensiva atacando a Rick con una rápida anda nada de golpes que el ex aprendiz de batman apenas pudo repeler indigno de la emperatriz eres débil no gritó Nick Twin tú eres el que es patético no tienes ningún propósito sólo eres una marioneta demoníaca el chico gris enmascarado se rió en respuesta por supuesto que tengo un propósito destruirte una tarea que debería haber hecho hace tiempo si me preguntas el doppelganger luego se volvió hacia Slade quien estaba ayudando a Kiborga a luchar contra su propio gemelo oscuro siempre eliges el bando equivocado para luchar por Slade cuando aprenderás con un golpe bien colocado con el bastón bo Slade destruyó el cañón sónico del gemelo de Kiborga antes de volverse hacia el doble de Nick Twin creo recordar que estuve del lado ganador la última vez que luché contra Trigon y sus secuaces respondió el hombre tuerto con su monotonía característica mientras hacía un gesto con el brazo de repente varios de sus robots atacaron al demonio interior de Richard Grayson sacaron sus pistolas láser y dispararon el doppelganger evadió fácilmente los disparos y les arrojó varios de sus discos explosivos mientras realizaba varias volteretas hacia atrás destruyéndolos instantáneamente en un destello explosivo muchos más robots Slade aparecieron de la nada para reemplazar a sus camaradas mecánicos caídos y cargaron contra el demonio interior que mientras sonreía sacó su bastón de su cinturón y lo extendió enfrentándose a la docena de robots que ahora lo rodeaban tus robots no son rival para él gritó el gemelo gris mientras señalaba a Nick Twin porque crees que podrían derrotarme Slade Trigon tiene razón eres una pobre excusa para un guerrero nunca fuiste capaz de derrotar a los titanes por tu cuenta ni siquiera cuando eran niños necesitabas la ayuda de nuestro maestro lamentable perdedor eras un pobre sirviente indigno de sus dones los Slade bots junto con Nick Twin y Slade atacaron al demonio interior el oponente gris estaba en inferioridad numérica e incluso superado pero se las arregló para enfrentarse a ellos derrotó fácilmente a los Slade bots y pronto fueron vencidos y esta vez no llegaron más refuerzos ya que estaban igualmente ocupados ayudando a los otros héroes a enfrentarse a sus oponentes mirando por el rabillo del ojo Nick Twin vio que a los otros Slade bots no les iba mejor ya que se podían ver innumerables robots esparcidos por el campo de batalla ya destruidos alguna otra idea Slade le susurró Nick Twin antes de que Slade pudiera responder un sonido familiar muy bienvenido llenó el aire proveniente de arriba cuando Nick Twin miró hacia arriba vio a su esposa con su hija en una bolsa de bebé descansando sobre su pecho ella ya estaba lanzando rayos estelares al gemelo malvado y sus golpes dieron en el blanco directamente en el pecho el demonio se tambaleó hacia atrás y Nick Twin vio un agujero en su pecho el demonio interior colapsó y volvió a ser energía pura regresando al cuerpo de Nick Twin terra se quedó mirando en estado de shock lo que vio frente a ella raven y chico bestia todavía estaban en el suelo raven estaba desplomada sobre su esposo terra se volvió hacia los restos de la mía y quedó hipnotizada por la vista sobrenatural que la recibió mientras el geomante observaba como el cadáver de la mía comenzaba a marchitarse era como ver un proceso de momificación a gran velocidad los rasgos de raven todavía eran reconocibles en el rostro del demonio incluso cuando comenzó a desecarse sus cuatro ojos sin vida miraban al vacío mientras terra continuaba observando el cuerpo de la mía se desmoronaba al convertirse en polvo que fue arrastrado por una repentina ráfaga de viento pronto todo lo que quedó fue el taparaboz de la mía y la reluciente espada de michael que permaneció en posición vertical a pesar de que nada visible la sostenía incluso la sangre negra en la hoja se había convertido en polvo y se había caído de la ahora inmaculada hoja terra recordó las últimas palabras de la mía una confesión de amor a chico bestia sacudió la cabeza con consternación ya que no tenía sentido para ella porque amaba a chico bestia suspiró al comprender que la mía se había llevado ese secreto con ella a donde sea que hubiera ido pero ahora entendía que esto era algo más que una venganza contra raven y los titanes y se estremeció al pensar en que su primer amor quedara atrapado con es monstruo por toda la eternidad volvió su atención a raven y beash boy quienes permanecían desplomados en el suelo se arrodilló junto a ellos y colocó su mano sobre el cuello de beash boy y se sintió aliviada al sentir el pulso luego colocó su mano sobre el cuello de raven y sintió lo mismo ambos habían sobrevivido terra sabía que el tiempo era esencial ya que trigon seguía en libertad y se inclinó para despertar a sus compañeros titanes antes de que pudiera comenzar escuchó una voz en su mente ahora es tu oportunidad terra acaba con ella nunca sabrá que fuiste tú la geomante se quedó congelada petrificada por lo que acababa de escuchar la mía grunó ahora terra no permitas que tus sentimientos personales se interpongan en el camino de lo que deseas la rubia ignoró la voz interior en su cabeza y colocó sus manos sobre los hombros de raven raven despierta necesito tu ayuda gritó repetidamente mientras acudía a los hombros de raven raven y chico bestia se despertaron al mismo tiempo cuando chico bestia vio a raven con su clásico look gris y violeta se apartó de ella la mía que le has hecho a raven aulló el rostro de raven delataba la consternación de que la confundieran con la mía no gar soy yo respondió raven tú destruiste a la mía recuerdas sin creerle se puso de pie de un salto agarró la espada y adoptó una postura de lucha apuntando con la espada a raven bebé espera te está diciendo la verdad ella es raven se volvió gris cuando te succionó la energía oscura veas voy entonces recordó cómo se desplomó después de curar a raven del golpe mortal de la mía soltó la espada y corrió hacia su esposa envolviéndola con sus brazos la pareja permaneció abrazada en silencio durante más de un minuto mientras terra observaba incómoda veas voy habló primero sin soltarla qué te pasó rae absorbiste la energía oscura y volviste a ser mitad demonio y está bien si lo hiciste me casé contigo cuando eras mitad demonio y me quedaré contigo incluso si lo eres de nuevo raven siguió abrazándolo con fuerza mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla luego le susurró al oído no mi amor sigo siendo tu ángel mi aparición es un regalo de despedida de la mía pero gracias por tu promesa raven y luego lo besó tiernamente y él le correspondió es esto lo que realmente quieres terra la mía la desafío raven necesito tu ayuda la mía regresó a mí cuando bebé la destruyó raven liberó a su marido de su abrazo y caminó hacia terra la mía muéstrate rugió raven dile a raven que no soy estúpido ella ella no lo hará y ella no es estúpida raven asintió está débil pero eso no será un problema la sacaré yo misma no se lo permitas te hará daño si lo hace incluso podrías morir dice que podría morir si haces eso gimió terra no es cierto espetó raven sentirás molestias pero no sufrirás daño incluso puedes ayudarme a sacarla empujándola tú mismo terra tenía miedo pero más que nada quería que la demonio saliera de ella estoy listo hagámoslo chico bestia miró aprensivamente a raven algo que pueda hacer simplemente no toques a terra y cuando saque a la mía aléjate de ella también él asintió no tienes que decírmelo dos veces raven se volvió hacia el geomante prepárate aunque no te hará daño será muy desagradable y recuerda que una vez que ella afloje su agarre empújala hacia afuera terra respiró profundamente estoy lista raven levantó las manos hacia la chica con las palmas hacia terra de repente dos corrientes de energía blanca salieron de las palmas de raven y envolvieron a la geomante el cuerpo de terra se estremeció y la manta cayó de su cuerpo chico bestia pudo ver su cuerpo convulsionarse de dolor mientras su piel se ondulaba por el poder que corría a través de su cuerpo ahora expuesto terra comenzó a aullar cuervo y comenzó está sufriendo gar pero está ilesa háblale animala respondió raven concisamente mientras se concentraba como un láser en su tarea chico bestia tragó saliva con fuerza ánimo terra vamos a sacarla de ti y no olvides empujarla hacia afuera gritó durando que ella hubiera escuchado una sola palabra de lo que dijo terra cayó al suelo mientras sus convulsiones se hacían más fuertes chico bestia recordó la advertencia de raven de no tocar a terra lo que le costó toda su fuerza de voluntad vio a su primer amor retorcerse en el suelo y sintió que moría con ella pasaron los minutos y nada cambió chico bestia vio que su esposa estaba empapada en sudor y se preguntó cuánto tiempo más podría aguantar raven sin previo aviso un fuerte aullido de otro mundo se escuchó en la habitación y chico bestia vio lo que parecía ser una versión espectral de la mía que comenzaba a emerger del pecho de terra parecía un fantasma ya que era transparente y su forma no era sólida como si estuviera compuesta de niebla no gritó la mía no iré me niego a ir no tienes elección la mía al final todos los demonios acabarán en el infierno ha llegado tu hora le rugió raven mientras raven hablaba un vórtice negro se abrió y se acercó a la forma ahora medio extraída de la mía no 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 hay escapatoria del infierno por favor no me envíes allí haré todo lo que me pidas pero no me envíes allí suplicó la mía cuervo respondió pero no como la mía esperaba saluda a lily de mi parte dijo mientras el vórtice comenzaba a succionar la forma fantasmal de la mía la mía dejó escapar un grito espeluznante chico bestia observó hipnotizado ahora comprendiendo que en verdad había cosas peores que la muerte él simplemente había destruido el cuerpo de la mía raven estaba enviando su espíritu demoníaco al infierno no raven por favor te empírales mí adiós la mía respondió raven mientras los brazos del demonio eran absorbidos por el vórtice garfield ayúdame gritó sus últimas palabras mientras era absorbida por completo por el vórtice que desapareció con un fuerte destello y un trueno raven cayó de rodillas exhausta y su esposo la atendió rápidamente estoy bien gar estoy bien jadeo ve a ver cómo está terra el titán verde corrió hacia terra y vio que ya no estaba desnuda su uniforme había regresado sin duda porque la magia de la mía había muerto con ella se sentó a su lado y levantó la parte superior de su cuerpo apoyando su cabeza sobre su pecho terra despierta dijo mientras le acariciaba suavemente el rostro la geomante abrió lentamente sus ojos azules se ha ido pregunto chico bestia le devolvió la sonrisa se ha ido y para siempre terra abrazó a chico bestia y lo besó repetidamente hasta que escuchó a raven grudir soltó a chico bestia y se puso de pie antes de correr hacia raven envolvió al ángel gris con sus brazos lamento mucho habernos metido en este lío raven raven le devolvió el abrazo no eras tú misma terra estabas poseída por un demonio te perdono raven se inclinó hacia delante y le susurró al oído recuerda que gar es mía y ahora no tienes excusas terra susurró en respuesta si raven lo entiendo prometo que seré buena raven respondió sé que lo amas terra pero recuerda que hasta los ángeles pueden estar celosos y no olvides que hay un hombre que te ama y que llevas a su bebé en tu vientre terra asintió espero que gart esté bien aqualat continuó luchando con su doppelganger quien parecía inmune a la fatiga qué te pasa rena cuajo estás cansado le provocó su demonio interior no me extraña que terra te haya abandonado si lo sé lo robé de la trilogía del fin eres débil como el resto gart se preparó para atacar a su doble cuando ocurrió lo inesperado sin previo aviso los demonios internos cesaron sus ataques y se inclinaron como si sintieran dolor guard y el resto de los héroes se quedaron mirando con asombro es la de llamó a los es la de bots que le quedaban los demonios internos habían caído al suelo y uno por uno habían vuelto a sus formas espirituales y habían vuelto a sus formas originales pronto todo lo que quedó fue un grupo de superhéroes magullados y exhaustos badheerl caminó jadeando y cojeando hacia nick twin veas voy y me contó lo que pasó la primera vez gimió pensé que estaba exagerando qué equivocada estaba gart y el resto de los héroes se acercaron al igual que es la de qué pasó preguntó bumblebee es obvio respondió batman raven destruyó a la mía y rompió sus hechizos mágicos algunos de los titanes comenzaron a vitorear alabando a raven pero qué pasa con el trígono preguntó estar fide debemos ir a ayudar a nuestros amigos nick twin todavía estaba recuperando el aliento lo haremos pero no vendrás estar es demasiado peligroso le ordenó estar fide se erizó soy la emperatriz de tamarán la líder guerrera de mi pueblo sin duda me uniré a la batalla contra los trígono y no podrás detenerme mi esposo pero estar le suplicó no podemos poner a meri en peligro dijo mientras señalaba a su pequeña hija en su bolsa de bebé maría es una princesa de tamarán y aunque es apenas una niña también es una guerrera no temas por ella ya que es más resistente que tú esposo mío ning twin suspiró está bien sé que no hay forma de disuadirte de esto luego miró al resto de su equipo y se le hundió el corazón habían recibido una paliza a manos de sus demonios internos y no parecían preparados para una confrontación con trígono aún así sabía que raven podría necesitar su ayuda bien todos descansaremos un minuto y luego regresaremos no tengo idea de lo que podríamos encontrar allí pero sí sé que hay tres titanes que necesitan nuestra ayuda hizo una pausa antes de continuar es la de batman les indicó con un gesto que lo siguieran cuando se separaron de los demás les habló en privado como ambos saben la última vez que los titanes se enfrentaron a trígono perdimos y sólo nos salvó el milagro de raven alguna idea batman tomó su cinturón de herramientas y sacó un pequeño trozo de madera de un compartimento del mismo que se supone que es eso preguntó es la de en su tono monótono zatana me lo dio dijo que era un trozo de la cruz verdadera interesante respondió es la de pero y si no lo es hay suficientes piezas de la cruz por ahí como para construir una casa sabes que es casi seguro que se trata de un batman falso si quedan algunas piezas probablemente estén encerradas en una bóveda en el vaticano al menos lo intenta es la de espetón y twin que has traído si es la en no hubiera llevado máscara lo habrían visto sonreír no pensarías que me presentaría con las manos vacías verdad respondió estoy decepcionado contigo batman y pensar que la gente te llama el detectivo y ni siquiera sabes si la reliquia que trajiste es auténtica batman resopló ver al grano de astroque es la de se rió entre dientes todavía estáis viviendo en el pasado no vas pero ahora no es momento de recordar es la de sacó una gran daga que parecía estar hecha de marfil vas a destruir a trigon con una daga ning twin se burló con desprecio los ojos de estar fide se abrieron de par en par de qué está hecha la hoja de esa daga es la de pregunto siempre supe que eras el inteligente titán estar fide y si esta daga está hecha de una sustancia especial que la hará letal para trigon y qué sustancia podría ser es la de pregunto bumblebee con una mueca de desprecio debes ser bumblebee nunca nos habíamos conocido antes encantada respondió ella con sarcasmo y de qué está hecha es muy simple verás la última vez que trigon estuvo en la tierra tuve el placer de quitarle sus cuernos parecidos a astas mientras raven estaba ocupada venciendo a su padre y mientras el resto de los titanes la observaban recogí un poco del marfil de trigon tiene muchos usos pero este dijo mientras se hacía girar la daga será muy útil hoy ning twin suspiró siempre eres un oportunista no es así es la de alégrate ni twin de lo contrario estaríamos con las manos vacías lo reprendió es la de no estaría tan seguro de eso contradijo una voz masculina a es la de el grupo se giró y vio que se trataba del hombre de acero junto con cara y green lantern los kriptonianos llevaban sus trajes protectores anticriptonita me alegro de verte gritó nick twin nos hemos recuperado al green lantern le llevó algo de tiempo pero logró eliminar toda la kriptonita de nuestros pulmones respondió cal el que conmovedor en tono es la de pero ni siquiera los kriptonianos son rivales para trigon ya veremos lo reprendió cara se acabó el tiempo gritó nick twin atacamos ahora titanes a por ellos trigon el terrible no estaba contento estaba sentado en su trono de roca en las entrañas de la guarida que él y su hija habían tallado en granito sólido de colorado su sala del trono era oscura y lúgubre iluminada por brasas incandescentes magma caliente que había convocado de las entrañas de la tierra para iluminar su morada el aire era caliente sofocante y húmedo que era como le gustaba al demonio transdimensional sin embargo estaba disgustado la mía su hija primogénita le había fallado se había dejado destruir por el cambiante de todos los seres humanos y para colmo de males raven había extraído su espíritu debilitado del geomante y la había arrojado a mismísimo infierno este había sido un revés desafortunado ya que trigon había elegido compartir gran parte de su poder con la mía para que ella pudiera vencer a raven de una vez por todas ese poder se había perdido con ella y ahora estaba debilitado y los titanes junto con algunos miembros de la liga de la justicia se preparaban para saltar las puertas de su reino estaba tan debilitado que tuvo que recordar la energía oscura que la mía había usado para conjurar el ejército de demonios internos ya que eso era todo lo que quedaba de su poder trigon sabía que en su condición actual no era rival para su hija bastarda raven especialmente en su nueva forma angelical pero tenía unas en la manga del que podía sacar provecho él también usaría a la compañera de raven como arma contra ella pero necesitaría recuperar al chico verde afortunadamente todavía tenía muchos demonios de fuego a su disposición pero ellos solos no serían suficientes pero eso no sería un problema terra se dio cuenta de que raven y chico bestia no estaban del todo bien raven se veía inusualmente pálida incluso para sus viejos estándares grises y la geomante pudo ver que temblaba levemente terra se dio cuenta de que la compañera de chico bestia no había repuesto toda la sangre que había perdido y se veía levil chico bestia tampoco era exactamente una canasta de frutas tenía círculos oscuros debajo de los ojos y ella notó que él también temblaba mientras abrazaba a su esposa terra sabía que no estaban en condiciones de continuar la pelea lo que la preocupaba ya que sabía muy bien que trigo los esperaba ustedes no lucen muy bien rompió el silencio y dijo lo obvio chico bestia liberó a raven de su abrazo terra tiene razón rae aún tenemos que luchar contra trigo pero no podemos no así nos comería en el almuerzo y qué pasa con los demás preguntó terra quizás puedan ayudarnos raven negó con la cabeza la última vez que los vi estaban luchando contra sus demonios internos no creo que debamos contar con ellos respondió con tristeza entonces qué hacemos preguntó chico bestia me siento tan débil que ni siquiera estoy seguro de poder transformarme supongo que descansaremos un poco realmente no tenemos otra opción respondió raven terra deambulaba por la cavernosa habitación perdida en sus pensamientos hasta que vio el arma de la mía tirada en el suelo se agachó y la recogió por la empuñadura tal vez podamos usar la espada de la mía y comenzó a decir raven se giró hacia la rubia y gritó terra suéltalo ahora mientras raven gritaba terra notó que la punta de la espada parecía convertirse en ceniza y comenzó a desmoronarse rápidamente terra observó con horror como el resto de la espada rápidamente continuaba convirtiéndose en ceniza avanzando hacia su mano reflexivamente soltó la empuñadura justo antes de que se desmoronara en polvo sus restos nunca llegaron al suelo qué fue eso gritó terra mientras miraba su mano que hormigueaba y se sentía entumecida una maldición respondió raven nadie más que la mía puede empuñar esa espada estás bien terra continuó mirando su mano mientras la estrechaba sentí un entumecimiento pero pasó estaba en peligro no lo eras respondió raven si no lo hubieras dejado caer a tiempo también te habría convertido en polvo chico bestia se quedó mirando los restos cenicientos de la espada porque todo lo relacionado con estos tipos tiene que ser tan espeluznante preguntó son la encarnación del mal gar respondió es su tarjeta de presentación no tienes que decirme eso raven ella quería tenerme como mascota más bien parece un juguete sexual añadió terra me puso los pelos de punta vivo y resopló sólo espera a que conozcas a su padre raven suspiró descansemos chico bestia y raven se sentaron juntos en el suelo apoyados contra una pared inclinada raven apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos en menos de un minuto estaba roncando chico bestia le acarició el rostro adelante bebé duerme un poco yo haré guardia el cambiante asintió está bien pero despiértanos en 20 minutos de acuerdo no podemos chico bestia se detuvo cuando sus sensibles oídos captaron algo tenemos compañía susurro se volvió hacia raven y comenzó a despertar la rae despierta alguien viene los párpados de raven se abrieron de golpe revelando sus cansados ojos amatista que parecían alarmados fue entonces cuando se dio cuenta de que la habitación en la que estaban tenía una sola salida terra tienes que sacarnos de aquí la geomante asintió y extendió las manos hacia la pared e intentó cavar una salida las paredes resistieron sus mejores esfuerzos nunca había visto una roca como esta es dura como el diamante no creo que pueda atravesarla es como si se resistiera a mis poderes está todo maldito aquí gimió chico bestia raven se puso de pie mirando hacia la única entrada de la habitación no podemos correr así que prepárense para luchar dijo mientras sacaba su espada chico bestia y terra adoptaron sus posiciones de combate preparados para lo que fuera que estuviera a punto de aparecer por la entrada de la habitación el cambiante abusó el oído para captar lo que se avecinaba oigo muchos pasos anunció parece una multitud su esposa empática asintió puedo sentirlos parecen agitados se están acercando raven levantó su espada celestial con su mano derecha mientras conjuraba una esfera de energía blanca alrededor de su mano izquierda ya casi están aquí susurro los tres titanes estaban empezando a saltar cuando vieron al primero de la multitud a entrar por la puerta era nigtuin los tres soltaron un suspiro de alivio colectivo amigo estoy tan feliz de verte vitorio chico bestia nigtuin parecía muy feliz al ver a los tres titanes sanos y salvos estar fide estaba justo detrás de él amigos estáis ilesos exclamó la emperatriz gracias a sal estar fide qué estás haciendo aquí se suponía que debías quedarte en la casa con tu hija regañó raven a su amiga olvídalo raven la reprendió nigtuin ya lo intenté pero ella no me escucha el líder de los danas se dio cuenta de que su angelical amiga lucía y diferente raven qué te pasó preguntó mientras los otros héroes entraban en la habitación la mía respondió ella me dio un regalo de despedida antes de que la enviara al infierno entonces la destruiste raven preguntó valhirle lo hice pero no es por eso que estoy gris otra vez es una larga historia y no tenemos tiempo digamos que entré en contacto con suficiente energía oscura como para cambiar miadna su forma anterior pero no te preocupes no soy un demonio batman examinó su rostro desde la distancia tu piedra del chakra aún no está aquí observó muy observadores de vuestra parte bats dijo es la de al entrar en la habitación qué está haciendo aquí gritó terra otra larga historia respondió kiborg digamos que tenemos un enemigo común los logan asintieron con la cabeza en señal de comprensión pero terra no como sabemos que no está trabajando para trigon acusó al hombre enmascarado y tuerto es la de se rió entre dientes serías mi aprendiz otra vez terra el geomante parecía insultado por decir lo menos por supuesto que no es comprensible niña y felicidades por tu embarazo veo que la mía no te maltrató demasiado acualad empujó a es la de y corrió hacia terra la pareja se abrazó con fuerza lo siento mucho gag susurró mientras las lágrimas le caían por el rostro no sé qué decir el atlante la abrazó con fuerza como si tuviera miedo de perderla de nuevo estás bien terra la mía te hizo daño no respondió ella no sé por qué pero lo único que hizo fue encadenarme a una pared raven interrumpió ella te estaba salvando terra salvándote para sus propios fines tú eras un bote salvavidas para ella un bote salvavidas preguntó esperi qué quieres decir raven raven suspiró los demonios siempre se cubren las espaldas la mía estaba segura de que me destruiría pero mantuvo a terra cerca por si acaso perdía raven interrumpió bumblebee estás hablando de posesión demoníaca terminó raven la frase la mía huyó a terra cuando gar la mató garta huecó la palma de la mano de terra en su rostro ella tomó su mano y le besó la palma con ternura me aceptarás de vuelta por supuesto que lo haré respondió ahora sé que la mía estaba detrás de todo esto en realidad no fuiste tú que conmovedor se burló es la de de la pareja cállate la boca es la de le gruñó chico bestia es la de continuó riéndose relájate chico bestia una vez más estoy aquí para ayudarte a luchar contra trigo y por lo que veo tú y tu esposa necesitan toda la ayuda que puedan conseguir señaló el gran charco de sangre carmesí en el suelo esa no es sangre de demonio es tuya raven no es la de tiene razón admitió nintuin con tristeza los dos tienen un aspecto horrible intenta pelear con la mía amigo protestó chico bestia ella casi mata a ray esto es problemático añadió batman raven es nuestra mejor arma contra trigo se acercó a los logan ambos necesitan descansar pero el tiempo no es un bien que tengamos la respuesta está en tu cinturón de herramientas pats sugirió es la de batman asintió con la cabeza tienes razón de alstro que respondió mientras acaba la ficha de madera de su cinturón cómo ayudará eso a raven preguntó terra batman respondió cuenta la leyenda que cuando santa elena encontró varias cruces en jerusalén ella identificó la cruz verdadera haciendo que los enfermos tocarán las cruces y que todos se curaron cuando tocaron la cruz verdadera se acercó a raven con la astilla de madera en la mano es batman real le preguntó raven satana dice que sí pero sólo hay una manera de descubrir a raven raven tomó la mano de chico bestia y extendió la suya hacia el caballero oscuro quien dejó caer la reliquia en ella todos contuvieron la respiración esperando que algo sucediera keyboard fue el primero en hablar no pasó nada es la de tenía razón es una farsa tan pronto como habló el cuerpo de raven comenzó a brillar primero de un amarillo cálido que se volvió blanco a medida que aumentaba en intensidad hasta que brilló intensamente sus ojos se abrieron de par en par y sonrió felizmente el cuerpo de chico bestia también comenzó a brillar luego tan rápido como comenzó la experiencia terminó chico bestia miró a su esposa ella se veía fuerte y renovada como él entonces me equivoqué se corrigió keyboard mientras abría uno de los paneles de su brazo raven me gustaría escanear ese trozo de madera raven abrió la mano la reliquia había desaparecido oh dios debería haberlo escaneado antes gimió keyboard lo único que habría quedado claro es que era un trozo de madera viejo respondió batman ya lo he analizado en la baticueva sus poderes son sobrenaturales más allá de la capacidad de análisis de la ciencia raven qué pasó con la reliquia preguntó terra no lo sé supongo que cumplió su propósito raven preguntó starfire cómo te sientes chico bestia y raven seguían tomados de la mano ella le dio un notorio apretón en la mano y él le devolvió el apretón estamos listos anunció con una sonrisa confiada vamos a buscar a trigon la banda de héroes se abrió paso a través del estrecho pasaje habían abandonado la habitación hacía más de 10 minutos y siguieron a raven que los guiaba por un laberinto de pasajes tortuosos todos iguales estaba usando sus poderes empáticos para encontrar el camino hacia el monstruo al que una vez llamó padre raven se estremeció ante la idea agradecida de que ahora llamara padre a un ser muy diferente todos los titanes tenían sus pequeñas linternas encendidas ya que no había otra fuente de iluminación en los túneles el único sonido que oían además de sus propias pisadas era un ocasional gruñido sobrenatural que resonaba periódicamente por todo el laberinto subterráneo este lugar me da escalofríos le comentó terra a su prometido atlante gal respondió asintiendo chico bestia caminó junto a su esposa se inclinó y le susurró algo es cierto rae lo que dijiste sobre que todos los demonios terminan en el infierno cigar es verdad chico bestia parecía preocupado entonces si rafael no te hubiera curado y habría terminado en el infierno al morir es cierto gar pero por qué rae tú no eras malvada rae raven giró la cabeza y lo miró mientras continuaban caminando en realidad gar una parte de mí lo era por eso cedía la exigencia de trigon de convertirme en el portal lo hice en parte para salvarte a ti y a los demás pero a cambio le entregué toda la tierra a trigon eso fue malvado desde cualquier punto de vista pero rae tú salvaste al mundo no eras malvada pero yo quedé manchada por eso gar yo era un demonio y pertenecía al infierno afortunadamente para mí me dieron una segunda oportunidad chico bestia asintió entonces qué te hizo exactamente rafael cómo te convirtió en un ángel los ángeles y los demonios no son tan diferentes gar los ángeles eligen servir al bien y los demonios eligen servir al mal satanás fue un ángel antes de rebelarse te refieres contra el grandurón en ese momento el pequeño pasaje desembocaba en otra habitación subterránea estaba oscura y no había ninguna fuente de iluminación si supongo que podrías llamarlo así de todos modos rafael curó mi alma la limpió de la mancha del mal que había heredado de trigon cuando lo hizo dejé de ser un demonio y me convertí en un ángel raven se detuvo en seco no estamos solos advirtió a los demás de entre las sombras surgieron tres jóvenes los tres con cuatro ojos rojos brillantes bienvenida a nuestro reino y hermana la más alta la recibió burlonamente la banda de héroes se detuvo en seco rae nunca me dijiste que tenías hermanos pensé que habías dicho que lili destruyó a sus hijos le preguntó chico bestia con gran inquietud estos no son los hijos de lilit trigon los engendró con otra demonio respondió raven así es cuñado y no estamos muy contentos con lo que le hiciste a nuestra hermana especialmente después de todo lo que ella te ofreció agregó el segundo demonio jesse jared y jacob les dijo raven con su tono monótono apártense a menos que quieran ser destruidos el tercer demonio jared se rió y quién hará eso raven un medio ángel y su banda de débiles mortales jared no pudo terminar su frase ya que la bestia lo golpeó en la cara y lo estrelló contra una pared el leviatán pérdese interpuso entre el demonio caído y su amada gruñendo amenazadoramente jared se dio la vuelta y rápidamente se puso de pie no está mal para un mortal respondió mientras se limpiaba la sangre negra del labio ahora vamos a mostrarles a ustedes mortales cómo se hace realmente los tres demonios se pararon con aire de suficiencia en el camino de los héroes tenían la apariencia de hombres jóvenes de unos 20 años eran musculosos e incluso de aspecto elegante a diferencia de su hermana la mía estaban vestidos con atuendos humanos normales jared llevaba vaqueros andrajosos una camiseta y unas zapatillas con verse pasadas de moda los demás también llevaban ropa que podría haberse comprado en cualquier centro comercial jesse llevaba una sudadera con capucha oscura cubierta con los mismos glifos que una vez habían adornado el cuerpo de raven cuando se convirtió en el portal con la capucha levantada y ocultando sus rasgos a excepción de sus cuatro brillantes ojos rojos jacob llevaba una gabardina y al igual que sus dos hermanos también llevaba vaqueros azules y zapatillas deportivas y a diferencia de la mía o raven todos tenían complexiones humanas normales sólo sus ojos delataban su naturaleza demoníaca incluso su cabello estaba peinado a la moda contemporánea jacob dio un paso adelante con una sonrisa arrogante adornando su rostro mientras se acercaba a raven y chico bestia veo que aún no tiene sentido del estilo hermana se burló jacob incluso el tamaraneano despistado tiene mejor gusto en cuanto a ropa que tú porque sigues usando ese ridículo leotardo y capa ya no tienes nueve años o te vistes así para él continuó con su burla mientras señalaba a la bestia sabes que no necesitas hacerlo él te desea como un animal jacob se rió entre dientes obviamente complacido con su propio ingenio raven ignoró la provocación del demonio mientras su esposo todavía en la forma de la bestia gruñó en respuesta al insulto injustificado ninetwin se acercó a los logan y puso una mano sobre el hombro de raven raven preguntó quiénes son estos tipos y cuántos hermanos tienes lo había hecho lo corrigió raven se cuentan por miles trigón es lujurioso se apareará con cualquier demonio incluso con sus hijas habría intentado aparearse conmigo si yo no hubiera sido el portal la mayoría de mis antiguos hermanos y hermanas ya están en el infierno a diferencia de estos tres que ya se habían retrasado mucho pero quiénes son has mencionado sus nombres y raven sacó su espada de su vaina y el resto de los héroes se tensaron son los tres hijos favoritos de trigón jacob es el demonio de la envidia puede convertirse en alguien de quien sientas envidia y luego amplificar esa emoción pecaminosa jesse es el demonio de la lujuria puede hacer que sientas lujuria por alguien que ni siquiera te gusta jared es el demonio de la ira puede cegarte con ira hasta el punto en que no seas más que su marioneta ellos usarán estos poderes en tu contra así que ten cuidado entonces qué hacemos preguntó nitwin tienes un plan raven asintió sin apartar los ojos de jared gar y yo nos encargaremos de jared el resto de ustedes pueden encargarse de los otros dos tengan mucho cuidado ya que jesse y jacob pueden combinar sus poderes la envidia y la lujuria juntas son un gran golpe y no duden en usar a slave ning twin asintió con la cabeza y luego se giró para encarar a los tres demonios titanes vamos la bestia se abalanzó sobre jared con los colmillos al descubierto y las garras extendidas atacó al demonio que apenas pudo agacharse a tiempo evitando por poco las afiladas garras del leviatán raven cargó contra él con su espada apuntando a su pecho jared dio una voltereta hacia atrás saltando sobre la bestia y le dio una patada en la cabeza mientras se daba la vuelta tu compañera es fuerte como una hermana de roca y tan inteligente como una también se burló jared de raven la bestia gruñó ante el insulto pero se calmó cuando sintió la mano tranquilizadora de raven acariciar su antebrazo no lo escuches garr está tratando de manipularte porque no le pones una correa a tu perro verde hermana está acostumbrado a hacer sus necesidades en el lugar correcto patrón de ataque gama le susurró raven a su esposo quien asintió mientras aún estaba en su forma aterradora sin previo aviso la bestia saltó al aire y voló sobre jared llegó a la pared y aterrizó directamente sobre ella se lanzó contra el demonio mientras raven cargaba contra él blandiendo su espada jared rodó hacia un lado esquivando por poco la acilada hoja de raven y las garras igualmente aciladas de la bestia se puso de pie de un salto sonriendo vas a tener que hacer lo mejor que esa hermana se burló de ella mientras disparaba rayos de energía desde la punta de sus dedos hacia la bestia quien rápidamente saltó fuera de peligro la bestia podía detectar el aroma del ozono en el aire con su sensible hocico y chico bestia sabía que los rayos de energía tenían un gran impacto luego jared disparó rápidamente una descarga a raven quien la bloqueó hábilmente con la espada de michael que absorbió los rayos sin ningún esfuerzo y tú también jared le gruñó ella los otros dos hermanos demonios jesse y jacob se encontraron rodeados por los héroes restantes que estaban cerrando un círculo a su alrededor los dos hermanos sonrieron mientras evaluaban a sus oponentes los kriptonianos y green lantern eran quizás los únicos que representaban algún tipo de amenaza encontraron que los héroes adolescentes eran oponentes ridículos así como los humanos adultos vestidos de murciélagos pero luego lo vieron así que el traidor regresa aulló jacob después de todo lo que hizo papá por ti tú te pusiste de su lado es la de y te pones de su lado de nuevo pagarás por tu insolencia sirviente es la de arrojó uno de sus shuriken explosivos al demonio quien lo atrapó hábilmente en el aire y lo arrojó a un lado antes de que explotara es hora de que aprendas cuál es tu lugar esclavo jacob frunció el ceño hacia es la de ning twin saltó hacia adelante liderando la carga de aqualad ning twin sacó su bastón de su cinturón de herramientas y presionó el botón extendiéndolo hasta su tamaño listo para el combate mientras saltaba por el aire golpeando a jesse pero fallando cuando el demonio se desvaneció en el suelo escaneó rápidamente la habitación buscando al escurridizo demonio aqualad logró conectar un puñetazo en la mandíbula de jacob enviándolo al suelo el atlante saltó al aire y aterrizó sobre el demonio de la envidia quien ante sus ojos se transformó en una réplica perfecta de chico bestia los ojos de gart estaban muy abiertos por la inesperada sorpresa cuando jacob le habló con la voz de chico bestia no eres lo suficientemente bueno para ella lo sabes gart no de qué estás hablando respondió el atlante ya sabes a qué me refiero palito de pescado ella siempre me ha querido más que a nadie tú eres sólo su premio de consolación eres su mejor que nada ella no te ama a ti me ama a ella fue mía primero y siempre lo será todo lo que tengo que hacer es chasquear los dedos y ella vendrá corriendo hacia mí puedo hacer que se olvide de ti mentiras esas son mentiras son gart sabes que cuando te apareas con ella ella realmente está pensando en mí cállate le gritó gart al demonio no sabes de lo que estás hablando no es así jacob se burló del chico de cabello oscuro entonces por qué te dejó te dejó por mí aunque sabía que no podía tenerme te dejó de todas y demás no eso no es verdad ella fue mía primero gart y siempre será mía nunca será tuya puedo quitártela cuando quiera acualad estaba paralizado por la ira y el miedo jacob se había concentrado en su mayor envidia la devoción que terra sentía por el cambiante verde lo consumía tanto que ya había olvidado que en realidad no era chico bestia al que tenía frente a él por favor chico bestia no me robes a terra haré lo que sea le suplicó acualad al demonio muy bien acualad ahora lo que quiero que haga si la demanda de jacob fue interrumpida por un gancho de derecha en la mandíbula asestado por starfire que hizo que el demonio se tambaleara cuando recuperó la compostura se puso de pie y para horror de starfire ahora parecía bárbara gordon hola starfire la pelirroja de gotán la burló la princesa la miró con incredulidad ya que bárbara nunca había lucido tan deslumbrante su figura era perfecta y sus mechones de color rubí brillaban ella también se sintió presa del miedo mientras el demonio usaba sus poderes sobrenaturales para manipular sus emociones he vuelto por él starfire sabes que siempre me ha amado más que a ti el rostro de starfire estaba lleno de terror se alejó lentamente de la ilusión no no voy a dejar que me lo quites no puedes tenerlo la falsa bárbara gordon sonrió burlonamente no hay forma de que puedas detenerme puede que seas una emperatriz pero él me adora mientras tanto raven y la bestia continuaban su batalla con jared quien intentaba sin éxito usar sus poderes de ira sobre raven los cuales eran ineficaces contra la chica gris los años de raven de controlar sus emociones habían dado sus frutos ella estaba a cargo y lo sabía raven había tenido una vez el poder de inducir orgullo cuando era una demonio pero nunca había utilizado esa habilidad cuando era un titán porque lo encontraba demasiado inquietante ya que la enfermaría pero en ese momento estaba más interesada en inducir miedo en el espíritu de jared incluso si eso significaba hacerlo a la antigua usanza y su destreza con la espada estaba haciendo precisamente eso jared entonces centró su atención en la bestia pero descubrió que tampoco podía afectarlo sin duda un efecto secundario de que el tonto verde fuera el compañero de raven la bestia se abalanzó sobre él al mismo tiempo que raven blandía su poderosa espada hacia él no pudo evitar ambos ataques y evadió sabiamente la espada mágica que habría sido la fuente de la muerte instantánea si hubiera encontrado su objetivo no obstante el precio que pagó fue alto ya que las afiladas garras de la bestia encontraron su objetivo en su abdomen casi destripándolo jared gritó de dolor y disparó rayos de energía roja desde sus ojos que enviaron a la bestia volando hacia una pared que golpeó con un fuerte golpe antes de desplomarse inconsciente en el suelo donde recuperó la forma humana de chico bestia jared rugió triunfante pero duró poco ya que sintió que la espada de raven se conectaba con su cuello y separaba su cabeza de su cuerpo su cuerpo se desplomó lentamente en el suelo mientras su cabeza hacía un ruido repugnante al golpear el suelo y rodar lejos jared no tenía ningún lugar al que su espíritu pudiera huir y raven una vez más convocó el portal oscuro esta vez no fue necesario ningún exorcismo ya que el portal succionó el espíritu de jared que gritaba fuera de su cadáver y lo envió directamente a los fuegos del seol mientras tanto jesse y jacob continuaron luchando contra el resto de los héroes ning twin había retirado rápidamente a starfire de la presencia de la falsa bárbara gordon podía ver que ella estaba conmocionada mientras le rogaba repetidamente que no la dejara por bárbara el caballero oscuro y khalil habían estado observando desde la distancia y decidieron que tendrían que atacar a los demonios en masa con la esperanza de que no pudieran usar sus poderes simultáneamente contra todos jesse reapareció de repente y atacó a bumblebee con sus propios pernos de ojo descargando el rayo rojo en su dirección khalil saltó frente a ella bloqueando la descarga que probablemente habría matado al líder de los héroes de este l city si hubiera encontrado su objetivo los poderes del demonio eran grandes y el hombre de acero se dobló de dolor cuando los rayos rojos sobrenaturales lo envolvieron green lantern acudió en su ayuda pero no pudo desviar los rayos de poder el resto de los superhéroes arrojaron todo lo que tenían al demonio pero fue en vano absorbió todo lo que lo golpeó sin esfuerzo aparente los mortales lo han olvidado soy un demonio no pueden hacerme daño se rió jesse su risa duró poco ya que de repente fue golpeado por una explosión de energía blanca a diferencia de la mía no tenía la sangre de chico bestia untada en su cuerpo para protegerlo de los poderes de raven y se tambaleó hacia atrás casi cayéndose volteó su mirada hacia raven que estaba arrodillada junto a chico bestia que había recuperado la conciencia y ahora se abalanzaba sobre el demonio de la lujuria chico bestia se transformó en un tigre y golpeó al demonio todavía aturdido en el costado de su cabeza tirándolo al suelo jesse rodó y rápidamente se puso de pie con los ojos fijos en el tigre verde has sido una espina en nuestro costado cerebro vegetal pero pronto recibirás lo que mereces el tigre rugió desafiante al demonio con sus afiladas garras completamente extendidas jesse sonrió ambos sabemos que terra es a quien realmente quieres entonces porque elegiste a nuestra hermana emocionalmente reprimida como tu pareja siempre has querido a la rubia el tigre le gruñó a jesse mientras raven lo golpeaba con otra ráfaga de energía esta vez no tan fuerte como la primera jesse se tambaleó pero no cayó sé honesto changeling quien es el amante que realmente quieres la pequeña gris raven o la lujuriosa terra los has tenido a ambos así que dime quién realmente satisfizo al animal en ti ambos sabemos que fue terra raven pudo ver una mirada de confusión en el rostro del tigre mientras se transformaba nuevamente en la forma humana de chico bestia silencio demonio gritó a cuala jesse sonrió aún más maliciosamente entonces dime adelante vas a quedarte de brazos cruzados mientras él te quita a tu mujer cállate le gritó gart al demonio ella es tu mujer gart no me digas que se la vas a devolver al idiota verde de verdad quieres que acabe en su cama gritando su nombre y rogándole que le dé más cállate gritaron juntos raven y acualad he tocado un punto sensible hermana sonrió luego se volvió hacia acualad que estás esperando atlantean llévatela de vuelta en un ataque de furia acualad y chico bestia comenzaron a luchar entre sí chico bestia al principio permaneció en su forma humana pero pronto volvió a la bestia los dos héroes lucharon entre sí mientras jesse se reía bebé gart detente te está controlando gritó terra no pueden oírte geomante están consumidos por la lujuria por ti se burló jesse no es irónico que los dos hombres que realmente te aman se maten entre sí por ti se rió entre dientes mientras se alejaba de ella para contemplar el espectáculo acualad ya llevaba demasiado tiempo fuera del agua y eso estaba afectando su capacidad de lucha la bestia seguía asestando golpes feroces al atlante que no podía defenderse la bestia extendió sus garras afiladas como navajas y azotó al hombre de cabello oscuro que hizo todo lo posible por evitar las garras mortales gart intentó contra atacar al leviatán verde pero fue en vano gart le gritó raven detente la bestia no escuchó la voz de su amada ya que estaba completamente consumido por la sed de sangre era obvio tanto para raven como para terra que ya no reconocía a cualad mientras continuaba atacando a su compañero titán mientras jesse rugía una risa despectiva bebé por favor detente vas a lastimar a gart le imploró la rubia a su antiguo amante pero fue en vano ya que él no la escuchó en un acto de desesperación saltó a la refriega usando su propio cuerpo para bloquear a los titanes en lucha su táctica desesperada pareció funcionar cuando ambos cesaron sus hostilidades miró a bestia a los ojos y se estremeció al ver claramente que el monstruo verde no la reconocía cuando levantó la pata para golpear a la niña raven levantó la mano para levantar un escudo y bloquear el ataque pero fue demasiado tarde ya que la pata derecha de la bestia se conectó sólidamente con el torso de terra en un poderoso revés la geomante gruñó mientras se elevaba por el aire y volaba en dirección a slade a cualad observó hipnotizado como terra se estrellaba contra el suelo sin embargo la bestia no se distrajo y asestó un golpe sólido en la cabeza de gart que cayó al suelo el atlante estaba claramente incapacitado y ya no podía protegerse mientras la bestia se acercaba para lo que obviamente era la matanza hasta que se encontró atrapado en la energía blanca de raven que lo había detenido en seco el gigante luchó por liberarse no puedo retenerlo indefinidamente gimió raven jesse todavía estaba de pie dándole la espalda a terra levantó la mano en dirección a raven y le disparó un rayo rojo el rayo golpeó a raven y la hizo caer al suelo mientras perdía el control sobre su marido que estaba momentáneamente loco ups se rió jared tú veas te llevó o se escapó siguió riendo mientras la bestia se acercaba a una cualad todavía indefenso me encantan los finales felices raven a ti no no gritó terra ahora estaba de pie junto a slade y vio la daga de marfil en una pequeña funda sujeta a su cinturón con un movimiento rápido y fluido le arrebató la daga a su antiguo amo y saltó hacia jesse quien no la notó porque todavía se reía mientras observaba a la bestia prepararse para matar al atlante terra hundió la daga profundamente en la espalda de jesse y él gritó con una voz sobrenatural la caverna comenzó a temblar mientras él caía al suelo convulsionando no no gritó los jóvenes ahora libres de su maldición dejaron de luchar y observaron al demonio de la lujuria caer al suelo retorciéndose mientras su cuerpo comenzaba a volverse negro raven hizo un gesto y el portal se abrió nuevamente no me iré no me iré gritó en vano mientras su espíritu era extraído y absorbido por el portal que desapareció con un fuerte estruendo y un destello una vez que completó su tarea entonces tal como cuando la mía había sido vencida su cuerpo se convirtió lentamente en polvo y fue dispersado por una brisa repentina todo lo que quedó fueron sus ropas y los restos de la miró nerviosamente en dirección a raven le gruñó a su ex hermana quien le disparó una ráfaga de energía blanca el demonio tropezó y cayó aterrizando de espaldas cuando se puso de pie el poderoso puño derecho de khalil se conectó con su barbilla y lo envió volando y se estrelló contra una pared mientras los rayos estelares de starfire lo golpeaban se recuperó rápidamente y se enfrentó a sus oponentes mortales no puedes ganar ni siquiera un kriptonía no puede derrotar a un demonio gruñó dejando al descubierto un par de colmillos dignos de la peor pesadilla de bram stalker quieres un pedazo de mí ven a buscarlos y seó mientras se transformaba lentamente en un horror cubierto de tentáculos los titanes se retiraron con cautela del demonio infernal que había aparecido ante ellos a excepción de raven y chico bestia raven tenía ambos puños apuntando a jacob mientras chico bestia empuñaba la espada de michael los logan se acercaron al monstruo con ojos de acero listos para enviarlo a la vez cuando se acercaron jacob recuperó su forma humanoide y les siseó crees que has ganado raven no pues tengo noticias para ti esto no ha terminado gritó mientras se desvanecía en el suelo raven bajó los puños tienes razón jacob se dirigió al demonio ahora ausente esto está lejos de terminar chico bestia le devolvió la espada de michael a raven quien la volvió a guardar en su vaina el héroe verde colocó una mano sobre el hombro de su compañero mientras el resto de los titanes y los miembros de la liga de la justicia se reunían a su alrededor para sorpresa de todos es la de todavía estaba con ellos veo que no nos has abandonado de alstro que cal el se dirigió al genio criminal tuerto porque es la deserrió entre dientes mis razones son guías pero debería ser evidente para todos ustedes que no me irá bien si trigón sale victorioso tu altruismo conmueve a es la de lo reprendió raven ahorrate tus sentimientos de culpa raven haré lo que debo hacer ni más ni menos entonces compartirás con nosotros lo que has escondido respondió cuervo veo que no hay forma de engañarte raven tienes toda la razón no voy a entrar en esta pelea con las manos vacías pero no te diré cuál es mi as en la manga al menos no todavía porque no es la de preguntó batman porque mantenerlo en secreto tengo mis razones vas soy el extraño en este grupo de virtuosos necesito cubrir mis apuestas te refieres a traicionarnos ante trigon que borg lo acusó por desgracia no hay vuelta atrás y ya no hay vuelta atrás para ponerse al servicio de trigón y aunque fuera posible he aprendido que él no cumple sus tratos como raven me advirtió una vez hace mucho tiempo se volvió y se dirigió a la multitud no voy a endulzar esto somos enemigos y siempre lo seremos pero como la última vez nos enfrentamos a un enemigo común un enemigo que conozco mejor que la mayoría de ustedes trigón ha enviado a su descendencia hacer su trabajo sucio porque era demasiado débil para enfrentarnos deberíamos aprovechar esta oportunidad para acabar con él de una vez por todas entonces qué sugieres es la de preguntó nintuin con un dejo de escepticismo en su voz raven es su mayor amenaza por lo que debemos esperar que ataque su punto débil respondió qué quieres decir con punto débil por supuesto chico bestia si puede capturar o controlar al cambiante raven tendrá que hacer lo que trigón diga raven frunció el ceño antes de responder es la de tiene razón gar tienes que irte el polimorfo le dirigió a su esposa una mirada enojada e incrédula si crees que te voy a dejar aquí para que luches contra trigón sin mí raven tiene razón chico bestia deberías retirarte de esta pelea le advirtió batman no me voy ra y yo somos un equipo ning twin dio un paso adelante de asboy se queda ordenó el equipo no estaría completo sin él raven miró a richard con enojo pero se apartó en el fondo sabía que preferiría enfrentarse a trigón con chico bestia a su lado sin embargo le preocupaba lo que trigón pudiera estar planeando luego miró profundamente a gara los ojos y abrió su vínculo telepático sabes que es la de tiene razón trigón intentará usarte como arma contra mí bueno entonces tendrás que usarme como arma contra él no te hagas el arrogante gar ya sabes a qué nos enfrentamos por supuesto que sí pero no voy a abandonarte para que lo enfrentes sin mí no va a suceder siempre has sido terco esperabas que yo fuera de otra manera supongo que no raven se volvió hacia sus compañeros de equipo está bien gar puede venir anunció con un reflejo de resignación en la voz es la de sacudió la cabeza en señal de desaprobación al igual que batman entonces hacia dónde vamos ahora preguntó terra seguimos el olor a azufre de terra respondió raven al notar la mirada angustiada en el rostro de la geomante se acercó a ella y colocó su mano sobre el abdomen de terra te sientes bien terra la bestia te golpeó muy fuerte preguntó raven mientras chico bestia de repente parecía preocupado y arrepentido había estado completamente consciente cuando la bestia había abofeteado a terra y estaba empezando a preocuparse de que pudiera haber lastimado al hijo no nacido de terra keyboard también se acercó y sacó un escáner de su antebrazo metálico que agitó sobre la sección media del rubio frunció el ceño mientras estudiaba el panel en su brazo no estás en condiciones de seguir luchando contra terra si alguien debería volver a la casa eres tú si sufres más podrías perder a tu bebé luego escaneó aqualá él también está en mal estado ambos deben irse ning twin asintió gart y terra ambos regresarán a la casa pero y sin pero si llevarás a maría contigo starfide asintió de mala gana mientras sacaba a mary de su bolsa de transporte y se la entregaba a terra por favor manténla a salvo amigo mío terra asintió con tristeza mientras acunaba a la joven mary en sus brazos lo haremos aqualá tomó la mano de su prometida buena suerte les deseo a los titanes con tristeza nos vemos en la casa luego gart condujo a terra fuera de la guarida subterránea trigon caminaba nervioso por la sala del trono lamentando su decisión de salir al descubierto no había crecido ni un centímetro desde que la mía fue destruida en todo caso se sentía aún más débil mientras caminaba por la caverna de forma circular golpeó la pared con el puño y pequeños trozos de piedra y arena cayeron del techo y aterrizaron en el suelo un gran fuego claramente de origen sobrenatural ardía con un profundo resplandor ámbar emanando un calor abrasador que no quemaba jacob su último descendiente que no estaba en el infierno se arrodilló en silencio sobre una rodilla como habéis podido fracasar eran tres trigon finalmente rompió el silencio con un rugido ensordecedor sin levantar la vista jacob respondió raven se ha vuelto muy poderosa y tiene la espada de michael padre pero eran tres deberían haber podido derrotarla fácilmente explíquense es la de estaba allí al oír el nombre del traidor trigon se giró qué dijiste es la de tenía una daga hecha de algún tipo de marfil el geomante apuñaló a jessy con ella y murió instantáneamente trigon cerró sus cuatro ojos y frunció el ceño eso es lo que hizo con mis cuernos estamos en grave peligro hijo mío jacob se puso de pie que haremos padre nadie nos ayudará mientras raven tenga la espada de michael ningún otro demonio se unirá a nosotros para luchar contra ella los ojos de jacob delataban el miedo que sentía no quiero que me destruyan padre qué haremos trigon le gruñó a su hijo lo primero que hará será dejar de tener miedo raven aún no ha ganado con gran esfuerzo jacob recuperó la compostura perdóname padre no me pidas perdón jacob si quieres humillarte entonces entrégate a raven eres un demonio actúa como tal si padre les haremos pagar por lo que nos han hecho trigon se cruzó de brazos y sonrió haremos de su compañera nuestra aliada cómo haremos eso padre no sólo es muy protectora con él sino que él también se ha vuelto más poderoso fue capaz de resistir nuestros poderes sólo jessy fue capaz de afectarlo y eso fue sólo porque él y el atlante comparten sentimientos por el geomante el cambiante se ha beneficiado de su vínculo con raven y ha absorbido algunos de sus poderes pero eso no importa tiene una debilidad que todos desconocen incluso su compañera yo explotaré esa debilidad jacob el demonio más joven sonrió y lo capturaremos padre capturarlo respondió trigon con una sonrisa quien dijo algo sobre capturarlo no entiendo padre trigon ahora se estaba riendo se unirá a nosotros por voluntad propia abandonará a sus amigos abandonará el mundo que tiene que proteger pero lo mejor de todo es que traicionará y abandonará a raven pero como padre ya verás hijo mío ya verás dijo trigon mientras se acercaba al fuego mágico no impira su llegada pero si puedes hazlos más lentos necesito tiempo para y prepararme jacob asintió seguido de una sonrisa los retrasaré padre la banda de héroes ahora sin terra y acualar continuó su descenso hacia las entrañas de la tierra pronto el calor comenzó a volverse opresivo pero ellos continuaron imperturbables las rocas a su alrededor habían cambiado de un color más claro a uno más oscuro mientras continuaban su descenso batman sacó un pequeño dispositivo de su cinturón de herramientas y su pantalla estamos a cinco mil pies bajo el nivel del mar anunció eso explicaba el calor y la presión abrumadores los pasajes de la caverna se estaban ensanchando algo que no pasó desapercibido después de otros 30 minutos el pasaje desembocaba en una enorme bóveda subterránea que fácilmente tenía el tamaño de varios estadios grandes estaba iluminada por una misteriosa fuente de luz que no pudieron localizar aún más extraño era que todo el fondo de la bóveda estaba cubierto de agua no habría posibilidad de cruzar caminando por ese espacio el equipo combinado se detuvo para evaluar la situación iré a ver el lago dijo chico bestia mientras se metía en el agua antes de que pudiera transformarse sintió la cálida energía blanca de raven envolviéndolo y sacándolo del agua ella no dijo nada pero lo fulminó con la mirada de una manera que no olvidaría en mucho tiempo cómo vamos a saber si hay algo ahí dentro protestó el cambiante cara y cal el dieron un paso adelante todavía llevaban puestos sus trajes forrados de plomo y parecían incómodos con ellos cara y yo inspeccionaremos el lago para detectar cualquier peligro es probable que haya algo allí así que estén preparados los dos kriptonianos alzaron el vuelo sobre el lago subterráneo a medio camino entre la superficie del lago y la parte superior de la cúpula de la bóveda las aguas eran oscuras y turbias y tuvieron que escanear lentamente las profundidades del lago con su visión de rayos x revisaron metódicamente el misterioso lago mientras los titanes y otros miembros de la liga de la justicia esperaban pacientemente es la de sin embargo parecía inquieto mientras caminaba por la orilla del agua hay algo que debamos saber sobre es la de le preguntó ning twin con voz tensa hay un monstruo ahí dentro de eso no tengo ninguna duda respondió de at stroke pero será difícil encontrarlo incluso para superman después de 20 minutos los kriptonianos completaron su escaneo cara voló de regreso a la orilla a sólo unos pocos pies sobre la superficie del agua mientras se acercaba a los héroes gritó su infieme no pudimos encontrar nada en él el anuncio de cara fue interrumpido por una explosión en la superficie del lago a no más de 20 pies de la orilla una enorme criatura parecida a una serpiente había salido disparada rompiendo la superficie lisa como un espejo del agua y atrapó a la joven con sus enormes mandíbulas la criatura tiene escamas negras y su cuerpo medía al menos 10 pies de diámetro tenía dos pares de ojos rojos brillantes y cara estaba luchando por liberarse de los dientes afilados como navajas en sus mandíbulas que ya habían destrozado su traje forrado de plomo el monstruo nadó rápidamente de regreso al medio del lago subterráneo poniendo distancia entre él y el resto de los héroes es un basilisco gritó raven cuidado con los dientes son venenosos gritó mientras levantaba su espada y emprendía el vuelo dirigiéndose directamente hacia cara starfire ya estaba en el aire y estaba disparando una andanada de rayos estelares al legendario monstruo que simplemente rebotaron en sus robustas escamas khalel se acercó para ayudar a su sobrina pero fue detenido por un segundo basilisco que también surgió de las turbias profundidades del lago con el que comenzó a luchar chico bestia saltó al agua y se transformó en un pliosaurio y se unió al ataque contra el primer basilisco y fue seguido rápidamente por los otros héroes voladores así como por más y menos que corrían por la superficie del agua intentando distraer a los monstruos mientras raven volaba sobre el agua un tercer basilisco emergió de las aguas oscuras y la atacó ella levantó su escudo justo a tiempo para salvarse de la mordedura venenosa de la criatura mortal pero se encontró atrapada en sus fauces mortales la presión generada por la mandíbula de la criatura era abrumadora y la mitad ángel no podría sostener sus escudos por siempre la difícil situación de raven no había pasado desapercibida y vio a un pliosaurio verde saltar fuera del agua y morder al basilisco en el cuello chico bestia no liberó al monstruo de su mordedura sabiendo que mientras no lo soltara no podría devolverle el favor y sabía que la mordedura de un basilisco era venerosa y mortal la herida que le hizo al monstruo fue menor pero fue la distracción que raven necesitaba para escapar de sus fauces mientras se alejaba dejó caer su escudo y retrocedió volando sobre la cabeza de la serpiente donde aterrizó empujó la espada angelical en la cabeza de la criatura su hoja sobrenatural atravesó el grueso cráneo del basilisco como si fuera un cuchillo caliente a través de la mantequilla la criatura emitió un rápido gemido de muerte y se derrumbó chico bestia se transformó en un colibrí y se unió a su esposa posándose en su hombro mientras ella continuaba su vuelo original para ayudar a cara el green lantern ya había liberado a cara de las fauces del primer basilisco y afortunadamente no había sufrido heridas ya que los colmillos de la criatura no habían podido romper su piel ella junto con starfire y bumblebee se habían unido al ataque mientras que sped y diana disparaban flechas al monstruo kiborg estaba disparando sus dos cañones sónicos a la criatura con la que khalil seguía luchando los cuatro miembros del clan murciélago habían usado sus ganchos de agarre para unirse a la lucha usando todo lo que tenían en su arsenal de murciélagos para ayudar a khalil en su lucha cuando los logan se acercaron al primer monstruo chico bestia se transformó nuevamente en un pliosaurio y cayó sobre la criatura inmovilizándola una vez más con un mordisco en su cuello mientras raven lo despachaba con su espada la serpiente restante aparentemente consciente del destino que sufrieron sus compañeros interrumpió su lucha con khalil y huyó a un lugar seguro se sumergió en las aguas profundas admitiendo la derrota el grupo de héroes cruzó entonces el lago con cautela los héroes que no volaban llevados por aquellos que si podían volar se reagruparon en la orilla opuesta kiborg fue el último en llegar ya que bumblebee lo había llevado a través del lago con gran esfuerzo vaya sparky podrías pesar más jadeó mientras lo bajaba kiborg ignoró el comentario amistoso de karen entonces qué más nos tiene reservado el grande rojo y feo le preguntó a raven no lo sé cuando se trata de trigón es prudente esperar lo inesperado pero nos estamos acercando puedo sentir su presencia había tres túneles que conducían a la bóveda ninguno de ellos tenía marcas ni características físicas que hicieran que uno se destacara sobre el otro los héroes se reunieron frente a los tres pasajes y reflexionaron sobre qué hacer alguna sugerencia raven preguntó nick twin ella negó con la cabeza claramente preocupada por las opciones que se les presentaban se volvió hacia su marido y él asintió en respuesta justo cuando se transformaba en un sabueso el perro verde alfateó las entradas de los tres túneles también se adentró en cada uno de ellos mientras los exploraba con su sensible nariz iba a ser un desafío incluso para él ya que el aire ya estaba impregnado del olor a azufre salió del primer pasaje y entró en el segundo olfateando lentamente el suelo mientras entraba continuó su rastreo hasta que ya no fue visible desde la entrada después de lo que pareció una eternidad raven escuchó su voz resonando en el túnel es por aquí muchachos su voz resonó débilmente el resto del grupo corrió hacia el túnel oscuro con kiborg al frente iluminando el camino pronto alcanzaron a chico bestia estás seguro de que es una mancha de hierba gritó reconocería el hedor de trigón en cualquier lugar respondió el cambiante mientras guiaba al equipo hacia las profundidades del siniestro túnel oscuro trigón se paró frente a las llamas ambarinas y levantó los brazos con los cuatro ojos cerrados recitó un extraño conjuro gutural que hizo temblar toda la caverna la sala del trono era del tamaño de un pequeño almacén y estaba llena de estalagmitas y estalactitas que reverberaban con la sala y algunas de las más pequeñas se rompieron y cayeron al suelo las llamas comenzaron a cambiar de color de ámbar azul luego a naranja y luego a violeta pasando por todos los colores del espectro cada vez más rápido hasta que las llamas se volvieron blancas el fuego mismo gimió de una manera sobrenatural hasta que realmente habló cuál es tu orden mi amo preguntó con una voz tenue y fantasmal mientras volutas de humo formaban extremidades que se extendían hacia el demonio rojo jacob entró en la habitación manteniendo la distancia en deferencia a su padre está hecho he liberado a los basiliscos sobre ellos bien eso los retrasará y si tenemos suerte algunos titanes morirán antes de que logren pasar a las serpientes respondió el demonio rojo a su hijo tienes las reliquias contigo lo sé padre era difícil localizarlos pero los encontré dijo mientras se acercaba a trigon dámelos estoy listo para recibirlos jacob metió la mano en una bolsa que llevaba y sacó dos huesos ambos eran costillas costillas humanas trigon se las quitó y las examinó con atención después de lo cual sonrió bien hecho jacob estos son los huesos que quería luego se giró y se dirigió a las llamas blancas que aún bailaban en el fogón central de la habitación necesito a estos dos restaurarles su carne obedezco a mi amo respondieron las llamas al unísono sus voces mezclándose y armonizando en una sola voz fantasmal trigon arrojó los dos huesos al fuego que se encendió y una vez más comenzó a recorrer los colores del arco iris las llamas se encendieron y lamieron el techo alto de la sala del trono con sus lenguas multicolores jacob estaba ahora de pie junto a su padre demoníaco y observaba los dos huesos en el fuego entrecerrando sus cuatro ojos brillantes mientras las llamas se volvían cada vez más brillantes mientras observaba vio que las dos costillas se convertían en cuatro luego en ocho y continuaron multiplicándose hasta que se formaron dos cajas torácicas completas mientras continuaba observando vio que lentamente se formaban dos espinas dorsales así como las estructuras óseas de los brazos y las piernas finalmente los cráneos comenzaron a crecer de nuevo y cuando eso terminó los dos esqueletos ahora completos se pusieron de pie uno era más alto que el otro aunque ninguno de los dos era lo que se podría describir como alto mientras los dos esqueletos continuaban de pie en medio de las llamas jacob vio que empezaban a formarse los primeros rastros de carne en las dos figuras óseas que empezaron a brillar lo suficiente como para obligarlo a apartar la mirada pronto el brillo disminuyó y jacob vio a un hombre y una mujer que todavía estaban de pie en medio de las llamas que brillaban con tanta intensidad que no podía ver sus rostros adelante mortales les ordenó trigon una vez que salieron jacob vio sus caras y sonrió ahora sabía que efectivamente había recuperado las reliquias que su padre lo había enviado a buscar no puedo esperar a ver la cara del idiota verde padre tienes toda la razón se entregará a nosotros de eso no hay duda no subestimes la influencia que raven tiene sobre él jacob por alguna extraña razón él la ama no lo haré padre pero no te preocupes él se unirá a nosotros aunque sea lo último que haga trigon le gruñó a su único hijo restante si fracasamos puede que sea lo último que hagamos los titanes y sus compañeros continuaron su viaje por el largo y oscuro pasadizo que continuaba su pronunciado descenso hacia la corteza terrestre batman les informaba periódicamente de la profundidad a la que se encontraban y ahora se encontraban a cinco kilómetros por debajo del nivel del mar la temperatura se estaba volviendo insoportable a medida que continuaban su larga marcha después de lo que pareció más de media hora hubo un resplandor al final del túnel y los héroes se sintieron tensos cuando se detuvieron cerca del final del pasadizo está ahí dentro susurró raven puedo sentir su presencia chico bestia arrugó la nariz puedo oler lo dijo con una mueca ning twin hizo un esto con el brazo mientras salía del túnel hacia la gran sala seguido por los demás lo primero que notaron fue que las paredes brillaban ya que estaban llenas de piedras preciosas expuestas y en bruto que reflejaban la luz de un gran fuego blanco que ardía en un pozo en el medio de la sala que también estaba lleno de estalagmitas y estalactitas que también brillaban la sala era grande al menos 100 metros de largo y unos 50 metros de ancho y el techo irregular variaba de 20 a 30 metros de altura en el otro extremo de la sala trigón estaba sentado en un trono incrustado de joyas que estaba tallado en granito sólido con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia adelante como si estuviera dormido que era exactamente como estaba cuando los titanes lo vieron por primera vez hace años excepto que estaba usando su torre como trono en ese momento esta vez medía unos 10 pies de alto bienvenidos a mi reino titanes raven dio un paso adelante agarrando su espada amenazadoramente ríndete trigón no puedes ganar el demonio rojo abrió los ojos y miró fijamente al medio ángel gris esa es la forma de saludar a tu padre raven se burló de ella ya te lo dije una vez y te lo vuelvo a decir puede que me hayas creado pero no eres mi padre trigón se rió entre dientes y luego volvió su mirada hacia chico bestia tengo algo que mostrarte cambiante algo que te interesará mucho trigón hizo un gesto y jacob apareció detrás de una gran formación rocosa que estaba al lado del trono tenía una sonrisa malévola y parecía estar arrastrando a un hombre y una mujer con él quienes estaban haciendo un vano intento de resistirse a él cuando emergió de las sombras la pareja ahora era visible desde el punto de vista del chico bestia raven sintió una oleada de sorpresa y conmoción emanando de su amado seguida de un miedo absoluto se giró para mirarlo y vio lágrimas cayendo por su rostro no no puede ser es imposible están muertos y raven apretó su mano con fuerza mientras jacob liberaba a la pareja gar quienes son estas personas preguntó al notar que ahora los estaban mirando a los dos pero especialmente a chico bestia mientras estudiaba sus rostros notó que si bien nunca los había visto antes había algo familiar en ellos mientras estudiaba el rostro del hombre se dio cuenta de quiénes eran mamá papá preguntó el polimorfo con voz temerosa de verdad eres tú raven abrió los ojos de par en par sorprendida por supuesto cómo se le había escapado el hombre se parecía demasiado agar como para que fuera una coincidencia que había hecho trigón garfield la voz de la mujer tembló mi bebé mírate ya eres un hombre adulto cuánto tiempo ha pasado maría logan entonces centró su mirada en raven que todavía agarraba su mano y tú quién eres le preguntó a la misteriosa chica bris sin dudarlo raven respondió con su característica expresión inexpresiva soy raven logan soy tu muera mar gloga tomó la mano de su esposa y juntos se acercaron al cambiante y al ángel estás casado garfield cuánto tiempo llevamos separados mamá papá no habéis cambiado sois tal y como os recuerdo marie soltó la mano de su marido y corrió hacia su hijo rodeándolo con sus brazos raven probó con sus habilidades empáticas y no percibió ningún engaño si la pareja eran impostores no lo sabían mientras marie continuaba abrazando y besando a su hijo que ahora estaba lloriqueando mar glogan se acercó a raven quién eres exactamente raven preguntó trigón respondió por ella raven es mi hija mar glogan el padre de chico bestia retrocedió horrorizado al ver a la chica bris que tenía frente a él garfield quieres decirnos que estás casado con un demonio chico bestia liberó a su madre de su abrazo y corrió hacia su padre envolviéndolo con sus brazos no papá raven es un ángel no un demonio mi hija era una demonio cuando te casaste con su cambiante se burló trigón ella ya no es tu hija trigón así que cállate trigón se rió de nuevo qué te pasa chico bestia te avergüenzas de tu esposa tienes miedo de que tus padres no aprueben tu elección marie intervino si mi garfield eligió a esta chica para que fuera su esposa entonces no tengo ninguna objeción dijo mientras rodeaba a raven con sus brazos y la besaba raven le devolvió el abrazo gracias señora logan simplemente llámame marie después de todo raven tú también eres la señora logan raven y luego se convirtió en un demonio rojo cuál es el significado de este trigón porque los trajiste de vuelta preguntó cuando el resto del equipo finalmente entendió lo que estaba sucediendo querida hija ten cuidado la última vez no supe cubrir mis gastos esta vez me preparé para cualquier eventualidad chico bestia envolvió sus musculosos brazos alrededor de sus padres mamá papá no os preocupéis esta vez os salvaré prometió mientras las lágrimas le caían por el rostro como si fuera una señal la risa estruendosa de trigón resonó por toda la habitación pensabas que yo era un cambiante desprevenido debes saber esto si me destruyen tus padres también morirán ya que su fuerza vital está entrelazada con la mía la única forma en que puedes salvar a tus padres cambiante es permitiéndome escapar el chico verde miró con incredulidad sintiendo unos dedos helados agarrando su columna vertebral chico bestia cayó de rodillas con los brazos todavía alrededor de sus padres sintió una pequeña mano en su hombro era la de raven no es justo sollozó en voz baja entonces cambiante deseas conservar a tus padres contigo le preguntó el demonio rojo chico bestia miró fijamente a trigón qué clase de pregunta estúpida es esa por supuesto que sí si se o antes de hacer una pausa que quieres de mí trigón qué es lo que quiero no es obvio muchacho te quiero a ti tu alma comprometete conmigo muchacho y tus padres se quedarán chico bestia sintió dos manos fuertes que lo agarraban de los brazos y lo levantaban no harás tal cosa garfield tronó su padre chico bestia se soltó bruscamente del agarre de su padre es mi decisión papá respondió el héroe verde sintió un golpecito en el hombro y se dio la vuelta vio a un cuervo enojado que luego le dio una bofetada en la cara has perdido la cabeza gar gritó con lágrimas corriendo por su rostro y qué pasa con nosotros tengo que hacer algo rare no puedo dejar que mamá y papá mueran otra vez esta vez chico bestia sintió una mano más suave en su hombro está bien garfield verás mientras estemos atados a ese monstruo ya estamos muertos intentó razonar maría con él y tú perteneces a tu esposa no a nosotros tu madre tiene razón hijo esta resurrección es una farsa en realidad no estamos vivos garfield es una farsa chico bestia se volvió hacia raven su ceño fruncido desapareció y ella lo abrazó tus padres tienen razón gar su fuerza vital la tomó prestada de trigon pero él restauró a es la de balbuceó el muchacho el villano enmascarado dio un paso adelante no estaba muerta cuando trigon me encontró a chico bestia fue mi propia fuerza vital la que se ofreció a devolverme y permíteme recordarte que él incumplió su promesa y tuve que recuperarla por la fuerza esto es diferente tus padres han estado muertos durante años trigon habló no son falsos imitadores tócalos huélelos y míralos son muy reales pero me pertenecen eso es mentira gritó raven no te pertenecen no te necesitan el demonio rió con una confianza arrogante que irritó al equipo de héroes quieres estar con tus padres hijo quieres recuperar todo el tiempo perdido desde aquel trágico accidente en la cascada puedo deshacer todo eso lo único que pido es que me seas leal raven apretó más su agarre alrededor de su marido verde sé fuerte gar no lo escuches sabes que murieron por tu culpa lo acusó trigon no pudiste salvarlos la última vez vas a fallarles otra vez eso no es cierto hijo tú no nos fallaste nosotros te fallamos al ser imprudentes ese día si no hubiera sido por tus nuevos poderes en ese entonces habrías muerto con nosotros le aseguró su padre escucha a tu padre gar trigon te quiere porque puede usarte para controlarme sabe que sin ti y sin mí el resto de los titanes estarán indefensos contra él el cambiante besó a su esposa en la mejilla es muy difícil raven sé que tienes razón pero es muy difícil maría acarició el rostro de su hijo no te preocupes por nosotros garfield me ha hecho muy feliz volver a verte y ver que has elegido a una buena mujer para que sea tu esposa pero nuestra presencia aquí está mal de esto sólo puede surgir dolor tienes que dejarnos ir mark logan rodeó a su esposa con un brazo hijo de tu madre esto no es vida depender de es monstruo es una muerte sin fin pero no nos llores hijo algún día nos reuniremos pero no de esta manera trigon rugió de ira ingratos os he devuelto la carne y la sangre y así me lo pagáis mark y marie logan se giraron para enfrentarse al demonio furioso no pedimos esto así que no te debemos nada le gritó marie el demonio rojo miró a la valiente pareja con sus cuatro brillantes ojos rojos pero no nos enviarás de vuelta sin nosotros no tienes nada con lo que negociar continuó marie te has quedado sin opciones trigon pensaste que podrías atrapar a nuestro hijo y a nuestra nuera pero las tornas se han invertido demonio trigon rugió de ira y disparó una ráfaga roja desde sus ojos hacia el insolente mortal marie logan voló por los aires al recibir el impacto de la ráfaga cayó al suelo a varios metros de distancia y chico bestia corrió a su lado con la velocidad de un animal raven podía ver el terror y el pánico en sus ojos mientras acunaba el cuerpo inerte de su madre raven corrió a su lado con mark logan y antes de alcanzarlos ya sabía la triste verdad marie logan estaba muerta una vez más chico bestia la abrazó fuerte contra su pecho las lágrimas corrían por su rostro titanes adelante la voz de nintuin resonó en la sala del trono mientras el resto de los superhéroes entraban en acción starfire comenzó a golpear al demonio con sus rayos estelares mientras green lantern se unía a ella usando su anillo para conjurar un gran garrote verde con el que comenzó a golpear al demonio trigon se defendió de sus ataques iniciales y contraatacó enviando una ráfaga roja en dirección a nintuin el héroe vestido de oscuro apenas esquivó los rayos letales que emanaban de los ojos del demonio mientras los kriptonianos fueron los siguientes en unirse al ataque khalel lanzó un poderoso golpe en la cabeza de trigon y el demonio cayó al suelo aturdido temporalmente rápidamente se puso de pie y disparó una ráfaga al kriptoniano quien la absorbió con un fuerte grudido khala lanzó el siguiente golpe junto con diana mientras que kiborg bumblebee speddy y el clan bat usaron sus armas contra el gigante rojo maldito sparky en serio dices que fue incluso más duro la última vez bumblebee le preguntó a su compañero de equipo biónico raven se quedó mirando a chico bestia que seguía sosteniendo en sus brazos el cuerpo sin vida de su madre luego vio a su padre arrodillado junto a él hijo es hora de que tú y raven pongan fina esto dijo mark mientras tomaba el cuerpo inerte de mar y en sus brazos él asintió si papá tienes razón y sin decirle una palabra más se transformó en la bestia y se volvió hacia raven entonces por primera vez en el mundo real la bestia habló estás lista rae el leviatán verde habló con una voz profunda y rica hagamos lugar respondió ella la bestia saltó por los aires y se estrelló contra trigon que estaba demasiado ocupado luchando contra los demás como para verlo venir el demonio salió rodando pensé que se suponía que eras trigon el que todo lo sabe volvió a hablar la bestia trigon se puso de pie te arrepentirás de tu insolencia mortal le gruñó a la bestia justo antes de agacharse raven había lanzado su espada hacia él apuntando a su cuello pero falló cuando se agachó el golpe no fue en vano ya que raven cortó la mitad de una de sus astas cortándola en ángulo dejando un borde afilado en el cuerno caído el demonio gritó de dolor y no vio el segundo ataque de la bestia la bestia lo golpeó por detrás y lo derribó el gigante verde aterrizó en la espalda de trigon y hundió sus enormes colmillos afilados en los hombros de trigon trigon gritó de dolor cuando la bestia lo mordió repetidamente pero se recuperó y arrojó al asaltante verde por la espalda la bestia rodó y se recuperó también lista para continuar su ataque pero fue derrotada cuando los kriptonianos atacaron nuevamente trigon estaba ganando fuerza y pudo defenderse de sus ataques sonrió mientras los héroes mortales se reagrupaban entonces esas alimañas creen que pueden derrotarme estoy empezando a aburrirme de ti sin previo aviso rayos rojos salieron disparados de sus ojos envolviendo a los kriptonianos estarfide diana y al jordan quienes gritaron de agonía su dolor duró poco ya que raven disparó una ráfaga de energía blanca al monstruo rojo que se tambaleó ligeramente hacia atrás antes de recuperarse liberándolos de su malvado agarre tus ataques no funcionarán contra mí niña no esta vez la mía me dio un regalo antes de partir trigon se burló mientras mostraba un pequeño frasco que contenía un líquido rojo que colgaba de su cuello la sangre de tu propio esposo me temo que tus poderes no funcionarán contra mí esta vez pequeña niña pero los míos funcionarán contra ti los cuatro ojos rojos de trigon brillaron con una intensidad casi eléctrica en ese momento chico bestia había vuelto a su forma humana y estaba de pie junto a su pareja slade se paró cerca del fondo de la habitación y metió la mano con cuidado en su bolsa rápidamente sacó la mano de la bolsa y arrojó cuatro shuriken todos hechos con el propio marfil de trigon al demonio el demonio rojo hizo un gesto con la mano y las estrellas giratorias se detuvieron en el aire y cayeron al suelo como si hubieran golpeado un objetivo invisible entonces slade veo que eres tan desleal como siempre no tengo ningún interés en un sirviente infiel con eso rayos rojos salieron disparados de los ojos de trigon y golpearon al enemigo duerto del titán slade salió volando por los aires tal como lo había hecho mariel o ganantes gracias a su pesada armadura y a su excelente condición física slade sobrevivió al ataque pero no pudo volver a ponerse de pie ninguno de los titanes ni los miembros de la liga de la justicia acudieron en su ayuda trigon volvió su atención a raven y ahora querida hija está el asunto de darte tu merecido una de nosotras va a morir raven y no seré yo cuervo gruñó mientras levantaba su espada no te tengo miedo trigon sé que no puedes hacerme daño el demonio sonrió es cierto no puedo hacerte daño al menos no directamente pero hay muchas otras formas de hacerte daño indirectamente se burló mientras se concentraban chico bestia estoy en lo cierto cambiante antes de que chico bestia pudiera moverse sintió que unos tentáculos oscuros lo agarraban de los tobillos y lo levantaban en el aire boca abajo comenzó a transformarse en la bestia pero su transformación fue interrumpida por una explosión de energía roja para horror de raven vio su cuerpo inerte colgando de los tentáculos malignos no gritó mientras se abalanzaba sobre trigon blandiendo su poderosa espada mientras se acercaba a él trigon respondió con su propia espada maligna y una vez más raven se encontró en una feroz batalla con un poderoso demonio su espada contra la de él afortunadamente para raven estaba ganando la partida y lentamente estaba comenzando a dominar al demonio rojo justo cuando raven estaba a punto de matar al monstruo al que una vez había llamado padre jacob apareció detrás del trono de trigon nadie se dio cuenta mientras recogía con cuidado los shuriken caídos de eslade y se los arrojaba a raven dos de ellos encontraron su objetivo y se enterraron en su espalda jacob gritó de alegría pero su victoria duró poco ya que una raga de marfil le atravesó el pecho y le atravesó el corazón el joven demonio se derrumbó en el suelo no soy el sirviente de nadie si se o eslade antes de derrumbarse también raven gritó de dolor y cayó de rodillas cuando trigon la desarmó enviando su espada volando fuera de su alcance como es querida hija al final eres insignificante yo he ganado pero antes de destruirte verás morir al idiota de tu marido raven intentó ponerse de pie nuevamente pero el dolor que sentía en la espalda era abrumador y seguía cayendo retuércete todo lo que quieras raven esta vez has perdido y no habrá una segunda oportunidad para ti trigon levantó su espada oscura y la desenvainó lista para cortar al cambiante verde por la mitad adiós chico bestia has sido una espina en mi costado por mucho tiempo pero eso termina ahora mismo trigon comenzó a blandir su espada que claramente apuntaba a la cintura del cambiante raven lo miró horrorizada incapaz de hacer nada para proteger a su amado los héroes con superpoderes seguían tirados en el suelo inconscientes mientras los miembros del clan murciélago y los titanes restantes golpeaban a trigon con todo lo que tenían pero sin efecto gar grazno raven mientras las lágrimas corrían por su rostro mientras observaba cómo la espada se dirigía cruelmente hacia su objetivo ocurrió lo inesperado trigon dejó escapar un grito de dolor sobrenatural y dejó caer tanto su espada como a chico bestia haciendo un esfuerzo supremo raven atrapó a su esposo con su energía blanca y lo acercó suavemente hacia ella jadeó en busca de aire porque el dolor en su espalda era insoportable pero no lo dejó caer trigon cayó de rodillas sin dejar de gritar y luego se desplomó hacia adelante el demonio estaba muerto y detrás de él estaba mark logan con las manos todavía envueltas alrededor de la cornamenta que había clavado en la espalda del demonio mark también cayó de rodillas y fue evidente para todos que él también estaba empezando a morir en ese momento garfield había recuperado la conciencia vio a raven tirada en el suelo retorciéndose de dolor con los dos shuriken de marfil todavía incrustados en su espalda chico bestia comprendió rápidamente que estaban hechos de marfil de trigoní aunque no eran instantáneamente letales para raven como lo serían para un demonio eran venenosos de todos modos prepárate rae voy a sacarlos raven asintió y apretó los dientes chico bestia sacó ambas armas con forma de estrella de su espalda al mismo tiempo ella gritó de dolor cuando las cuchillas cortaron su carne una última vez pero luego suspiró aliviada una vez que su presencia maligna y venenosa se había ido gar ve con tu padre antes de que sea demasiado tarde le susurró ve estaré bien chico bestia se levantó y se tambaleó hacia el lado de su padre mientras starfire y keyboard llegaban y comenzaban a atender las heridas de raven papá gritó mark logan estaba empezando a envejecer al igual que el cadáver de su esposa marie chico bestia observaba con horror como el tiempo iba destrozando el cuerpo de su padre está bien hijo la mentira ha terminado no nos llores garfiel estaremos bien el héroe verde comenzó a sollozar incontrolablemente lo siento papá te he fallado otra vez el cabello de mark logan ahora estaba completamente gris y parecía como si tuviera 80 años no hijo no nos has fallado estamos muy orgullosos de ti y con ese último suspiro mark logan falleció en los brazos de su hijo chico bestia lo depositó suavemente en el suelo y observó como los cuerpos de sus padres se convertían en polvo y salían volando todo lo que quedó fueron dos costillas humanas tiradas en el suelo raven vio los cadáveres demoníacos y recordó que tenía una última tarea que realizar levantó la mano e invocó el vórtice negro que primero capturó el alma de jacob que gritaba luego se concentró en trigo ni dirigió el vórtice hacia él al igual que los demás el alma del demonio rojo se resistió pero al final fracasó y fue llevada a la prisión ineludible el infierno adiós padre saluda a la mía murmuró raven antes de desmayarse raven se despertó lentamente lo primero que notó al recuperar la lucidez fue que le dolía mucho la espalda estaba acostada boca arriba y sin moverse para no molestar a su dolorida espalda miró a su alrededor observando el entorno reconoció dónde estaba su dormitorio en la casa de aspen las cortinas estaban abiertas y podía ver que era de mañana se giró con cuidado hacia la derecha y se sintió aliviada al no sentir ningún dolor más allá del malestar general que ya había sentido se sintió aún más aliviada al encontrarse mirando fijamente a un par de suaves ojos esmeralda buenos días la saludó su marido cómo te encuentras ella ahuecó su rostro con su mano y lo besó tiernamente en los labios mejor cómo llegué aquí no recuerdo nada bueno que y batman vendaron tus heridas en la cueva y después de eso te traje de vuelta aquí que te dio un poco de anestesia y cosió tus heridas después de limpiarlas quería estar seguro de que no quedaba marfil de trigo dentro antes de coserte después de eso entraste en un trance curativo durante unas horas después de que terminaste con eso te cambié de ropa y te metí en la cama anoche esas cosas quemaron agar eran horribles qué le pasó a slade qué crees cuando nadie lo vio huyó también salvé esos dos shuriken los otros desaparecieron slade probablemente los recogió antes de irse raven se sentó con cuidado en la cama mientras chico bestia la ayudaba se dio cuenta de que llevaba una camiseta demasiado grande y se quedó mirando sus brazos grises supongo que estaba acostumbrada a ser normal suspiró él sonrió eres normal rae ella le devolvió la sonrisa al menos por dentro todavía lo soy nunca te lo dije rae pero extrañé que me vieras así ella se rió entre dientes quieres decir que realmente extrañabas a la vieja yegua gris rae siempre pensé que eras sexy le sonrió siempre has sido hermosa ella le apretó la mano gracias siempre es agradable oírte decir eso ella hizo una pausa y lo miró a los ojos estás bien car chico bestia suspiró no lo sé fue increíble volver a verlos aunque fuera sólo por un momento sólo deseaba que se hubieran quedado rae siempre los extrañé pero supongo que nunca entendí realmente cuánto los extrañé raven lo envolvió con sus brazos tus padres son personas maravillosas gar ahora sé por qué eres como eres sólo quisiera poder ayudarte a soportar tu carga no es justo me arrebataron la mía pero la tuya no sólo sigue ahí sino que está peor que nunca él la abrazó de vuelta mamá tiene razón me casé con una buena mujer los logan permanecieron abrazados en silencio hasta que se escuchó un golpe entra está abierto gritó raven la puerta se abrió cuando starfire y terra entraron en la habitación ambas llevando bandejas desayuno en la cama para nuestros héroes anunció terra starfire colocó una bandeja en el regazo de raven disfruten amigos raven miró la comida en su bandeja y luego miró a starfire quien le dirigió una mirada ligeramente molesta kiborg preparó tu comida amiga raven así que no te preocupes yo nunca la toqué cuervo le dio al tamarano una sonrisa tímida y comenzó a comer él también hizo el mío estar porque si lo hizo sé que le puso algo de carne terra se echó a reír no te preocupes me ve yo preparé tu desayuno es 100% vegano te lo garantizo chico bestia probó los panqueques de su plato y asintió con la cabeza amigos podríamos quedarnos con ustedes mientras comen hay mucho de qué hablar qué pasa estar dijo chico bestia entre bocados de comida terra tiene buenas noticias los dos logan se volvieron hacia el geomancer regresaré a atlantis con cart chico bestia parecía sorprendido estáis abandonando los titanes terra negó con la cabeza sólo una licencia prolongada la boda se está llevando a cabo nuevamente y nos dos van a ser felices juntos lo sé terra sonrió tímidamente mientras los logan seguían devorando su desayuno pronto terminaron gracias estaba delicioso reconoció raven mientras le devolvía su bandeja ahora vacía a starfire terra también recogió la bandeja de chico bestia ustedes dos tómense su tiempo no hay prisa por levantarse casi todos los demás todavía están durmiendo les informó terra mientras ella y starfire salían de la habitación y cerraban la puerta detrás de ellas raven se reclinó contra su marido con la cabeza sobre su hombro mientras todavía estaban sentados en la cama creo que estoy lista para otra siesta bostezó fue un desayuno abundante chico bestia se rió entre dientes pensé que dormir demasiado era mi trabajo supongo que tus malos hábitos se me están contagiando desde cuando echarse una merecida si esta es un mal hábito protestó en broma lo que sea respondió ella mientras cerraba los ojos oye raven antes de que te duermas tengo una pregunta para ti ella abrió los ojos lentamente una pregunta si lo hago que es bueno trigón se hacía pasar por mi hombre salvaje entonces qué pasó con mi verdadero hombre salvaje raven se sentó ahora completamente despierto esa es una buena pregunta gar no lo sé crees que todavía está en algún lugar de aquí preguntó mientras se daba golpecitos en el costado de la cabeza raven tenía una mirada de curiosidad en su rostro supongo que sí sólo hay una forma de averiguarlo excursión de estudios preguntó con entusiasmo ella asintió está bien primero tenemos que hacerte dormir chico bestia estaba claramente ansioso y se puso cómodo en la cama estoy lista rae chico bestia vio la cara gris de su amada sonreír mientras ella colocaba su mano derecha sobre su frente el brillo púrpura apareció una vez más y chico bestia rápidamente se deslizó hacia la inconsciencia todavía sonriendo raven lo besó en la mejilla antes de adoptar la posición del loto ya no usó su mantra característico y simplemente comenzó a respirar rítmicamente hasta que su alma ahora blanca en lugar de negra emergió y entró en el cuerpo de su esposo raven se materializó junto a su marido en una isla tropical ambos estaban de pie en la playa y podían sentir la brisa del mar acariciando sus rostros esto es nuevo comentó chico bestia es bonito respondió ella chico bestia caminó hasta la orilla del agua quieres ir a nadar pregunto no quiero mojarme el maillot él sonrió con picardía podríamos nadar desnudos pensé que habíamos venido a encontrar a tu verdadero hombre salvaje él le sacó la lengua no eres divertido se volvió hacia la jungla tropical que rodeaba la playa y dónde está dime él es tu hombre salvaje a dónde irías chico bestia se acarició la barbilla profundamente pensativo no estoy seguro porque no volamos y echamos un vistazo a la isla tal vez lo encontremos de esa manera podríamos hacerlo respondió ella mientras se elevaba por el aire chico bestia se transformó en un halcón y la siguió hacia el cielo la isla era bastante pequeña sólo tenía una milla de ancho sin embargo la vegetación era densa y no había claros en el interior estoy sintiendo algo ahí abajo dos cosas en realidad el halcón se volvió hacia ella y chilló ella abrió un vínculo telepático con él que dijiste bar puedes decir quiénes o qué son sé que esto va a sonar extraño pero ambos son ustedes eso es interesante me pregunto espera vi que algo se movía dónde sígueme chico bestia se lanzó en picado y comenzó un rápido descenso hacia la jungla de abajo vaya más despacio gar no puedo bucear tan rápido como tú lo siento rae voy a ir más despacio no quiero perderlo te refieres al hombre salvaje no él no yo vi la bestia la bestia bueno supongo que eso lo explica todo chico bestia aminoró su descenso y le gritó a la bestia que ahora era visible incluso para raven mientras corría por el suelo de la jungla la bestia se giró y vio que los dos se acercaban y se detuvieron chico bestia se transformó en un mano araña y rápidamente se abrió camino a través del follaje mientras raven usaba su energía blanca para abrir un camino hacia la bestia los dos aterrizaron al mismo tiempo frente al gigante verde y chico bestia recuperó su forma humana la bestia se inclinó ante ellos mi señora maestro bienvenida cuervo se acercó a la bestia y como lo había hecho una vez antes le acarició el rostro y lo besó en su peluda mejilla el hombre salvaje preguntó chico bestia dónde está lo he encontrado maestro el impostor lo había encarcelado pero tu valor en la batalla lo ha liberado ven te llevaré ante el hombre salvaje la bestia condujo a los logan por un estrecho sendero que había despejado antes que los llevó directamente al centro de la isla donde encontraron una pequeña cabaña hecha completamente de vegetación natural que la camuflaba perfectamente y la había hecho perfectamente invisible desde arriba esa cabaña era bastante grande y su entrada no tenía puerta se acercaron a la cabaña sigilosamente y miraron con cautela a través de la entrada dentro vieron a un joven vestido con un taparrabos era de piel clara y cabello rubio era musculoso pero no corpulento estaba sentado en el suelo de espaldas a la puerta un gran canino que parecía un lobo yacía a su lado y lo acariciaba se giró para mirarlos tenía el pelo largo pero no desalineado ni descuidado y no tenía barba se puso de pie y pudieron ver que no era más alto que chico bestia tenía los mismos ojos esmeralda y la misma sonrisa contagiosa que chico bestia saludos señora maestro estoy muy feliz de que finalmente podamos conocernos amigo entonces realmente eres mi hombre salvaje dónde está tu lanza el hombre rubio se rió maestro yo soy tu hombre salvaje no llevo un arma porque tú no necesitas armas raven se acercó al joven y ahuecó su rostro con su mano porque no eres verde preguntó ella el amo es verde por su lado animal mi señora yo soy su lado humano ya veo respondió ella estaba claramente fascinada al ver una versión completamente humana de su marido entonces amigo qué vas a hacer ahora que eres libre el hombre salvaje parecía disculparse antes que nada maestro debo disculparme por no haber podido defendernos del impostor me tomó por sorpresa y me ató fue su coraje y valor en la batalla lo que me liberó y después de eso la bestia me encontró y me ayudó a recuperarme bueno me alegra ver que ahora se llevan bien respondió chico bestia la bestia no se llevaba bien con el impostor si maestro en cuanto a lo que haré haré lo que hacen todos los hombres salvajes me retiraré a los rincones más profundos de tu mente ya que no hay lugar para mí en tu mundo moderno estás seguro de eso preguntó raven tu amo no es un hombre común y corriente el amo ya tiene todo lo que necesita no tengo nada que ofrecerle pero le agradezco su consideración mi señora de repente la bestia habló eso no es verdad hombre salvaje tú y yo somos el núcleo el corazón de nuestro amo lo hacemos único pero él necesita que tú me complementes si tú disminuyes yo también lo hago y el amo sufrirá por eso él necesita que ambos seamos fuertes y él necesita ser fuerte para nuestra ama el hombre salvaje se volvió hacia cuervo está usted de acuerdo mi señora pregunto raven asintió y dio un paso adelante y besó al hombre salvaje si gar estoy de acuerdo luego chico bestia tomó la mano de su esposa es hora de que nos vayamos pero volveremos pronto prometió luego él le rodeó el hombro con el brazo y ella le rodeó la cintura con el suyo y juntos caminaron hacia la jungla hasta que desaparecieron entre el follaje el fin el suyo y yo también le rodeó el hombro con 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 la